Bienvenidos de nuevo a los espectadores de nuestro magazine semanal. En esta ocasión, con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen, nos hemos trasladado a la parroquia de Villa del Río. En esta ocasión vamos a hablar con don Manuel Tirado. Buenos días. Buenos días, Ana. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, encantada de poder entrevistarte. Y yo igual, de poder servirte de utilidad. Muchas gracias. De nada. Bueno, pues en primer lugar queremos hablar de la festividad de la Virgen del Carmen. Se va a realizar una procesión, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser la procesión? Pues la procesión será el próximo sábado, día 13, a las 10 de la noche, porque se cambió el horario nocturno por la inclemencia del tiempo, la última vez que se hizo al mediodía, que la gente buscaba una sombra como un vaso de agua en un desierto. Y entonces se pensó, vamos, con absoluta rotundidad, que tenía que ser por la noche. Y a las 10 de la noche, que todavía está oscureciendo, pues parecía que era una hora buena, que ya el sol va de caída, y parecía que era una hora buena, como se hizo el año pasado, y este año se vuelve a hacer a esa misma hora también. Hablando de la Virgen del Carmen, ¿qué significa que la Virgen del Carmen esté aquí en la parroquia? Pues tiene un significado muy interesante. No es solamente que la Virgen del Carmen sea la Virgen del Carmen, la titularidad del Carmen o del Carmelo, sino para nosotros tiene algo más, y es que la Virgen del Carmen es el vínculo de unión de una parroquia y de la otra parroquia. Por eso le llaman o bien la Señora del Sagrario, como se le dice familiarmente, o bien la Virgen de los 100 años, como le digo habitualmente yo, los 100 años juntos, que fue una palabra que acuñó el monaguillo, Pepe. Y entonces por eso es por lo que cuando se inauguró esta parroquia hubo una procesión de la Virgen, que suponemos que sería esta, porque es la única que nos queda, y si no era esta, pues era esta. Y hubo una procesión de la Virgen desde aquella parroquia, pasando, creo que pasó por Jesús, hasta aquí, hasta la parroquia. Y que, como era la Inmaculada, pues que fuera la Virgen la que hiciera entrada oficial en la parroquia que llevaba su título de Inmaculada Virgen María. Entonces, por eso te decía que no es solamente la Virgen del Carmen, la Virgen del Carmen porque es la Virgen del Carmen, pero para nosotros es la Virgen que simboliza la continuidad de la vida cristiana en Villa del Río desde 1500 y pico de aquella parroquia hasta nuestros días. Ella es el símbolo de unión. Porque este año se conmemora la inauguración de, los 100 años de la inauguración de la parroquia. No, 100 años no. 100 años, 103, 104, por ahí, creo que van ya. Desde 8 y 4, 12, 8 y 5, 13, 105. 105 años. Vale. Bueno, pues, don Manuel, vamos a ver un fragmento de un vídeo que ha presentado Carita y ahora lo comentamos, ¿vale? Ah, muy bien, estupendo.